Regalame tu voz Tu boca se miente su carana Para encontrar mi vuna enamorada Quiero ser para ti más que un amigo Regalame tu boca Como que te iré de esa realidad No sé por qué no te puedo olvidar Tu amargura y tu almirro ¡Vamos! Gracias, Hermita Gracias, en nuevo La nueva canción de Grupo Pocado Hoy en esta noche les vamos a presentar Don Quinta Torce, se llama Regálame tu boca Lo nuevo de mojado Un besito Regálame tu boca Lo nuevo de mojado Regálame tu boca Lo nuevo de mojado Y me salve la vida Un ser muy lindo que tú no lo digas Toma mi mano y camina por mi No sé por qué Que me gustará Que tus labios venga a probar Sé también que me gustará Todo el tiempo a mí la besar Regálame tu boca Tu boca dulce de ti es un carada Para probar mi boca enamorada Quiero ser para ti más que un amigo Regálame tu boca Tu boca que quiere besar la boca No sé por qué Pero que tú no lo digas Toma mi mano y camina por mi Regálame tu boca Se llama Regálame tu boca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!